¡Hola! Hoy te voy a mostrar un pequeño truco de YouTube que puede que todavía no conozcas. Se trata de la transcripción de los vídeos de YouTube. Si eres seguidor del canal, puede que te suene un vídeo que ya hemos publicado sobre la transcripción de los vídeos de YouTube desde el ordenador. Pero esta vez te voy a enseñar cómo puedes aplicar este pequeño truco desde tu móvil, ya que hay algunas diferencias. De todas formas, te dejo el enlace de nuestro anterior vídeo en las tarjetas, descripción y comentario destacado, por si quieres echarle un ojo después de ver este vídeo. ¡Vamos a ello! La transcripción de los vídeos es una opción que ofrece YouTube para poder acceder a los subtítulos. Obviamente, la función de transcripción solo la tienen los vídeos con subtítulos añadidos. Para acceder a la transcripción de un vídeo desde el móvil, clica en la descripción del vídeo y baja hasta el botón que dice Mostrar transcripción. Clica en él y ya podrás ver los subtítulos del vídeo junto con su minutaje. Pulsa en el que quieras y te llevarán justo al minuto exacto del vídeo. Si clicas en los tres puntos que aparecen arriba, tendrás la opción de cambiar el idioma, siempre y cuando el vídeo tenga subtítulos en varios idiomas. Para volver atrás, simplemente clica en la flecha y para cerrar completamente la descripción y transcripción, pulsa la X que aparece al lado de los tres puntitos que acabamos de explicar. Y hasta aquí este pequeño tutorial. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Gracias!